Uruguay 0-Brasil 2, otro partido en que la Celeste no le puede ganar al conjunto del Norte, a Brasil, que la verdad es un partido en el que vamos a hablar de muchísimas cosas, hoy sí que se puede hablar de muchas cosas y nuevamente toca dar la cara como aquella vez contra Ecuador, como se habló también con mucha euforia después de ese partido contra Colombia, hoy nuevamente estamos acá para hacer la crónica de último hombre y para dar un análisis bastante completo con muchas estadísticas y todo del partido que acaba de terminar. Uruguay pierde 2-0 más que nada por el primer tiempo porque ya en un segundo tiempo en el que apenas huele la pelota y después de la expulsión, para mí bien decretada, de Edinson Cavani, ya Uruguay prácticamente se fue totalmente del partido y no logró volverlo a controlar. Bastante preocupante la derrota de hoy pero también si es verdad que es un partido que de repente como se dieron los trámites se podía perder, para mí Uruguay empieza muy bien el partido, es más, yo cuando vi con tanta intensidad yendo a presionar, haciendo el juego básicamente que le dio la victoria contra Colombia, veía un gustito lindo al partido, pero después de ese gol de Artur que ligó mal Uruguay la verdad con ese rebote termina perdiendo el partido porque se desconcentra totalmente. Como les digo siempre si les gusta este tipo de análisis denle like por favor así a ver si llegamos a los 100 likes y también suscríbanse al canal si no lo están para enterarse de todos los análisis. El maestro salió con la tan esperada alineación, les recomiendo también que vayan a ver mi último vídeo que es sobre el análisis del prepartido donde hablo más o menos de las alineaciones, donde dije que esta justamente iba a ser la alineación de Uruguay ya que está la baja de Viña y también de Suárez y sinceramente como les digo me gustó al principio como empezó Uruguay, empezó presionando más que nada muy fundamental los cuatro arriba, Nandes, De la Cruz, Cavani y Núñez. Me gustó como empezó el partido Núñez que tenía esa presión de ser el reemplazante de Suárez de alguna manera, de venir ahí con esa presión y sin embargo lo hizo muy bien, estuvo muy muy cerca de meter un gol, pegó en el travesaño sinceramente y por eso como les digo Uruguay salió bien, salió con confianza, se le veía cómodo dentro de la cancha, Brasil no podía salir de su propio campo de juego, la presión funcionaba y no solo eso sino que abajo estaba muy consolidado. De repente donde más había carencia era por las bandas, yo justamente dije en la previa que eso era lo que más iba a preocupar, justamente el juego por las bandas, pero también aclaré que esta vez a diferencia del partido contra Venezuela, Brasil iba a salir con un medio campo diferente y el factor diferencial iba a ser el señor Artur Melo que justamente es el autor del primer gol. ¿Por qué pensaba eso? Y bueno, porque Brasil necesitaba anular a los dos mejores jugadores que había tenido Uruguay contra Colombia que eran Bentancur y Torreira y lo hizo a la perfección porque controló casi todo el partido, más que nada después del gol el medio campo del juego. Después hablando un poco más uno por uno, como les digo para mí hoy, hablando de laterales, tanto Cáceres como Oliveros defensivamente estuvieron flojos, no se les vio muy bien a ninguno de los dos, me parece que fue una gran carencia eso dentro del partido y un José Magiménez que no nos tiene acostumbrados a hacer este tipo de partidos, pero hoy hay que admitir que no tuvo un gran partido y eso hay que decirlo, como también se habló en su momento de Godín. Campaña que en el primer gol para mí no puede hacer mucho, rebota, se iba a tirar para un lado, se termina yendo para el otro y en el segundo para mí sí podría haber hecho más, pero en otra circunstancia que llegó Brasil estuvo bien. Como les digo, en los primeros 30 minutos para mí Uruguay fue superior, hace mucho que no veía a una Brasil siendo superada en todos los términos del juego, tanto en defensa en el medio como en el ataque, hace muchísimo tiempo que no veía a una Caraniña así. Si es verdad que le faltaban para mí los tres jugadores más importantes que tiene esta selección, que son Casemiro, Neymar y Coutinho, para mí ese es el orden de importancia más que nada en este tipo de partidos, pero lo supo controlar, Uruguay también tenía bajas importantes, más que nada Viña que estaba con confianza y defensivamente es un tipo que aporta muchísimo y evidentemente Suárez en este tipo de partidos donde la defensa flojea bastante, es un tipo que te puede sacar penales, faus y diferente generación de juego. Pero bueno, ya el segundo tiempo termina siendo expulsado Cavani, como dije anteriormente, para mí bien expulsado Cavani, quiero saber su opinión si está bien o no expulsado, para mí sí le va a pegar a lo que viene siendo la pierna, le entra mal, si bien fue suave, evidentemente no fue la intención, pero para mí está bien expulsado y después también otra intervención del VAR que fue bastante clara fue la del offside del pelado Cáceres, que para mí también acierta al VAR en esta, hay que admitirlo, en este caso hay que estar a favor del VAR porque estuvieron correctas. Como les digo, Darwin Núñez para mí gran partido, todavía no sé si está para ser titular indiscutible, pero me parece que está evolucionando y se está adientrando poco a poco lo que es esta selección uruguaya, y me parece que ojalá no se lesione, pero si no es por lesiones o algo así, va a seguir estando y seguramente seguir siendo importante. Después, como les digo, Nández a mí me gustó la presión ya después, pasado el cuarto de hora, más o menos los 20 minutos del primer tiempo, se le notó medio desconcentrado, perdía muchas pelotas, ahí ya me parece que tendría que haber hecho un cambio táctico el maestro, que no lo terminó haciendo, y por parte de la defensa me parece que más que nada por las bandas sufrió mucho Brasil, lo decía, como decía anteriormente, en el análisis, era donde más tenía que cuidarse Uruguay y es donde menos se cuidó finalmente, lo decía yo anteriormente. Así que es donde más sufrió, donde más sufre la selección uruguaya, y para mí, justamente, si Uruguay no hubiese hecho eso, si Uruguay se hubiese protegido más por las bandas, capaz que el resultado hubiese sido bastante diferente. Pero bueno, hay que decir todo, la realidad, cuando se pierde hay que salir a dar la cara, y cuando se gana también, y bueno, en este caso se perdió, se perdió bien, para mí el primer tiempo, como les digo, no era merecido que Uruguay vaya perdiendo 2 a 0, para mí un golito por lo menos se merecía, pero después ya el segundo tiempo fue, claro, dominador Brasil. Acá tengo un par de estadísticas que sé que a ustedes les gusta mucho, y los pongo los cortamambos, porque son los cortamambos Brasil, siempre están ahí para molestar, es increíble lo de Brasil, el otro día hablaba que no se le ganaba a la canarinha desde principios del siglo, y justamente fue esa última vez que Uruguay le gana por eliminatoria, que fue 1 a 0 con gol de penal de Magallanes, que Víctor Púa era el entrenador de Uruguay. Como leen ahí en la estadística, Uruguay venía ganando varios partidos en el centenario de condición de local, había jugado 6 después de su última derrota, que había sido justamente contra Brasil, 4 a 1 en el centenario por aquellas eliminatorias a camino a Rusia 2018, había ganado, habían lanzado 6 partidos sin perder, había ganado 5 y empatado 1, que fue contra Argentina justamente el siguiente al partido contra Brasil. Y hoy es el primer partido que pierde desde hace más de 3 años. También, como dice ahí el tuit, se pierde una racha de 5 partidos consecutivos, marcando por lo menos un gol en el centenario, es decir, desde justamente ese partido contra Argentina, Uruguay había metido goles todos los partidos de condición de local y hoy se termina esa racha. Así que básicamente hoy es un día bastante oscuro para Uruguay, que además suma 6 puntos de 12 posibles y las cosas se empiezan a complicar poco a poco, más que nada viendo los otros resultados. También hay que admitir, en mi opinión, que Uruguay ya se sacó de encima a 3 rivales dificilísimos, como son Chile, Colombia y por último también Brasil. Y tampoco, también hay que destacar a Ecuador de local, que está haciendo de las revelaciones del torneo muy bien lo de Ecuador, que sinceramente se merece un video. Como les digo, Uruguay se saca de encima a 4 rivales importantísimos, le gana a 2 como son Chile y Colombia, Colombia en condición de visitantes, y termina perdiendo contra Brasil en un partido complicado, en un partido raro, porque como les digo, para mí como empezó el partido Uruguay presionando, controlando el juego, se merecía muchísimo más, merecía por lo menos un gol, hay travesaño de Cavani, travesaño de Darwin Núñez, después en el segundo tiempo creo que también hay uno de José Majiménez, y sinceramente merecía muchísimo más. ¿Qué pasa? Después del gol de Arthur, donde yo decía justamente que iba a complicar a Arthur llegando por el medio y generando juego, algo que no pudo hacer Colombia, ya que su único generador de juego, que era James Rodríguez, estaba por la banda derecha y fue muy bien anulado por Matías Viña, se empieza a complicar las cosas, y Uruguay ahí peca de experiencia. Tiene muchos jóvenes todavía que le falta mucho rodaje, para mí está bien el planteamiento del 4-4-2, porque los laterales justamente tienen carencias en la defensiva, si bien evidentemente para mí Oliveros es un gran jugador, es crack y tiene tremendo futuro, era evidente que en su primera participación como titular no iba a estar al 100%, pero eso es algo que todos sabemos juegue quien juegue. Por lo tanto, me parece que está bien el planteamiento, pero al final falla la mentalidad que después del gol, Uruguay en vez de seguir jugando su juego, seguir presionando, seguir dominando de 3 cuartos para adelante, se descolocó un poco, se desordena y termina recibiendo 2 goles. El primero ligó mal y en el segundo fue un error bastante grave defensivo, tanto de José Magiménez como de Naitán Nández. Como les digo, si les gusta este tipo de videos, dejen su like, me encantaría ver su opinión, qué opinan del partido, qué tiene que pasar, qué opinan del maestro, del esquema, de los jugadores, todo. Me encantaría que ustedes lo discutan y yo voy a estar respondiendo todos los comentarios poco a poco. Como les digo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento, espero que les haya gustado, suscríbanse y compartan y nos vemos por supuesto en el próximo partido.